Este es un espacio informativo de interés público. Minga, por el volcán Cotopaxi. Hola vecino Pedro. ¿Qué tal vecina María, cómo le va? Muy bien vecino. Vea vecina María, quiero compartirle desde hoy el plan familiar de emergencia. Creo que usted junto con su familia están autopreparándose en caso de una eventual erupción del volcán Cotopaxi. Sí vecino Pedro, en las capacitaciones que mi familia asiste, ahí les han dado pues a conocer cómo preparar el plan familiar. Por eso vecina María, insisto en llamar la atención a todos que asistan a las capacitaciones convocadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos y los GATS municipales. Sí vecino, escuché a Raúl Ortiz, director regional de la Secretaría de Gestión de Riesgos, conocer las importancias de la autopreparación y también la asistencia a los talleres de prevención en caso de erupción del volcán Cotopaxi. Esta semana que viene, el viernes, un gran taller con 42 florícolas de la provincia para preparar planes de gestión de riesgos y simulacros. Todos hagamos lo mismo, hagamos los planes con entusiasmo. Acordémonos que la seguridad comienza en casa. Recordémonos que tenemos un gobierno responsable de la revolución ciudadana y estará junto a ustedes todo el tiempo. Ya ve vecina, hay que estar preparados. Sí vecino, ve a vecino y dígame, ¿qué es el plan familiar? Es el conjunto de actividades que debe realizar una familia con el fin de reducir riesgos que afecten negativamente su bienestar y realizar preparativos para reaccionar adecuadamente en caso de emergencia. Ay ya vecino, entonces cuénteme cómo hacer mi plan familiar. Vecina María, tome nota lo que es un plan familiar de emergencias. Anotar el nombre de la familia, la dirección donde se encuentra ubicada la vivienda de la familia, el número telefónico fijo en caso de no contar poner un número de celular, la provincia, cantón, barrio y recinto en donde está ubicada la vivienda, detalle del número de la casa o departamento. También los lugares de evacuación y encuentro. Es necesario que en nuestra vivienda reconozcamos los lugares peligrosos, los lugares seguros, los caminos por donde salir rápidamente, es decir, las vías de evacuación. Ay ya vecino, yo vivo cerca del río Cutuchi. A ver vecina, usted tiene que saber la ruta de evacuación y todos a conocer su sector. Fijar un lugar de encuentro para toda la familia en caso de separarse durante el evento, que se encuentre despejada de cualquier peligro, este sea vidrios, muebles, etc. Considerar de acuerdo a la emergencia cuál sería el camino más seguro para salir o evacuar, la puerta de salida más cercana, la principal o la de emergencia en caso de tener dos alternativas para salir. Además contar con los números telefónicos de nuestros familiares más cercanos. Es recomendable que definamos un contacto fuera de la ciudad que sea el encargado de recibir información de todos los miembros de nuestra familia, es decir, que todos podamos reportarnos con un familiar que se encuentre lejos, ya que en caso de emergencia, será muy difícil comunicarnos entre los integrantes de la familia. Así es vecina María, mañana les sigo comentando qué más hacer en el plan familiar. Ahora escuchemos el informe del volcán. Tu amigo, el volcán Cotopaxi. Informe diario del estado del volcán Cotopaxi, martes 21 de julio. El estado del volcán Cotopaxi es activo, sin erupción. El nivel de actividad interna es moderado. El nivel de actividad superficial es baja. Desde el refugio no se reportó olor a azufre y no se observaron las fumarolas. En las cámaras de monitoreo durante las primeras horas de la mañana se observaron ligeras emisiones de gas. Al cierre del boletín el volcán está nublado. Al momento se está colocando un detector de la Ares a lo largo del río Pita. Este es un informe emitido por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Vecino Pedro, hay que tener tranquilidad y siempre estar atentos a lo que dice la voz oficial. Vecino también se va a dar a conocer las zonas seguras. ¡Qué bueno vecina! Ahora escuchemos a Raúl Ortiz sobre estas zonas. Las zonas seguras que tenemos, insisto una vez más, verificando, las encontramos, pero le puedo responder este momento. Para la Ciudadela Cazola tenemos San Buenaventura y Colatoa. Para la Ciudadela Cazola y Condominios de la FAE. Para la Urbanización La Libertad, la parte alta de la cocha. Para el Colegio Hermano Miguel, la parte alta de la cocha. Para la Urbanización Aranjuez, también la misma parte mencionada. Para la Ciudadela El Carmen, San Martín. Para las Ciudadelas El Carmen, Cixi Calle Norte, Siriboga Jacome, El Nilo, es la zona de San Martín. Para la Cooperativa Vivienda Estrella de Israel, San Sebastián. Lo mismo que para Norte Barrio Chile, la Urbanización Los Sauces. La Ciudadela La Cocha, también la parte alta de la cocha. Las anteriores, la Ciudadela San Sebastián. Para la lotización de la familia Cepeda San Sebastián. Para la Base Aérea San Martín. Para el Aeropuerto San Martín. Para el Barrio Chile, El Calvario. Para el Barrio San Blas, Gualundum. Para el Barrio La Merced, San Sebastián. Para el Barrio Centro, El Calvario. Y para el Barrio San Francisco, El Calvario. Vecino Pedro, pero faltan más zonas. Sí, vecina María. Las autoridades están trabajando en eso. Hay que tener tranquilidad. Más adelante ya estarán dando a conocer las zonas de seguridad completa. Así que estar atentos a esta información. Bueno, vecino Pedro, me despido para seguir mañana con el plan familiar. Sí, vecina María. La preparación es importante. Nos vemos mañana. Queridos vecinos, les recordamos que el día de hoy se llevará a cabo una capacitación en el Barrio Rumipamba. También se capacitó en el Mall Maltería Plaza. Si usted está debidamente informada, informado y actúa con serenidad, evitará hacer cosas inadecuadas que podrían ser producto de la desinformación y del pánico. Este es un mensaje de la gobernación de Cotopaxi y esta emisora. ¡Gracias! ¡Gracias!